Ummm... Si te hago Kha'Zix... Ficho aquí no creo que sea muy bueno. Kha'Zix es mejor para destrozar a Risa. Tendré un Slow pero bueno, Slow supo es bastante suficiente. Confío, confío plenamente en mi Kha'Zix. Me gusta más mi Kha'Zix que Lee. Vamos a ir nada ahí, además que la peor línea botlane, porque es autofill la Tristana. Ya, pero tiene que saltar solo encima y ya está. No puedo hacerlo mal. Qué bueno. Vamos a escuchar esto con el coteña. La boom, tío. El I se está bajando. Mira, le ha dado la planta esta de aquí. Lo tenéis fácil, ¿no? Sí, perfecto. Si le dan lead al Tristana, es que se lo va a fallar. Hola. Si te vienes a bot... No quiero gankear la única línea perdedora, tío. Oh, estamos viendo. Es Ux. Creo que no deberías gastar el salto así. Un lucky focus de Tristana. Va un poco de lado este hombre, ¿eh? Tú eres... ¿Qué bien? Ni puta idea. Tengo R. Tengo R. Ah, bueno. Tenía esa. Ah, tengo blue. Perfecto. Ahí estoy. Otra vez me lo llevo yo. No flash. He flashed mal, en serio. No, 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 no. Tengo R. No, 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 no. No me unes tú. Tengo R. No, no, no. Podemos matar a Steve también, he conseguido el show. Que bueno que soy. Si consigo el heraldo, muere. Tengo el heraldo yo. Lo meto en medio, eh. Ah, podemos tirar mid si quieres. Lo he metido ya. Mata esto. What? Uy va, pero lo llevo. No se que hace Kaylen, hay la... Pero... No se. Puedes morir. Que hace? No entiendo. Tio, va a dos seis. Al Tryndamere ahí limpiando. Pero porque no salta la Tristana, de que tiene miedo hijo de puta tío? Tio. 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 Que no te puedo curar. Tio que me muero. Tio que van a hacer surrender aquí. Pero... Tio. Uy va, la torre. No la he visto. Vamos a vacilar. ¿Tú crees que me matas, Kruk? Yo creo que no. Se tira R esa, eh. Vaya pussy. Vaya pussy, Fritzko. Mal. ¿Que ha hecho nada, Tryndamere? A ver, no sé. Tryndamere no ha hecho mucho. No ha conseguido ni una sola kill, ha hecho un round que está bien, pero por lo general le he matado dos veces a Grazio en top. Básicamente todo el mundo lo ha hecho bien, pero peor que yo, en el resumen. Yo no he visto. Bueno. El Tryndamere yo creo que lo ha hecho bien también. Hombre, aprovechaba el league. Es que sí. Voy a ir el Ise, porque han baneado Soraka. Si banean Soraka, lo mejor que puedo hacer es ir un campeón de early game y jugar el... Que él juegue fiel o algo así, yo juego el Ise y estampeamos la partida. Creo que es lo más óptimo. No me gusta first pickear Twitch y que encima no tengamos Soraka. Vamos a probar. No, no, no. Prediction. Uy. Bueno, aquí. Wow, me ha intentado curar la misfortuna. Holy shit, qué mala es. Un poco Katarina ya lo sé, que está guardada. No, no, no. No, no. Porque están- Qué muero. La ha hecho bien, la ha hecho bien. Que mal, tío. Wow, que mal será Iam. Ah, quememos a Katarina. Si llegan a venir toplane habría sido el otro día. No está mal. Podría estar peor. Yo creo que sí. Oh wow, esto es loquísimo tío. Vamos a programar. No tiene flash. No sé si la punta es buena idea, pero somos full AP así que creo que... O deberíamos ir a por la fecha de la torre, en verdad. Voy a poder Miss Fortune. ¿Quieres dejar de morir, por favor? Este tiro no tiene flash, eh. Ah, que está Katarina, está viendo Katarina de base. Ok, nos va a caer. Sobre Ibi. ¿Viene alguien aquí? ¿Qué pasa? Oh, Kill Brand me ha robado el red. Es malísimo tío. Me ha robado el red también. Que bien. Oh, Kill, no mueres. Lo pido. Nice. Que bueno. Tú tienes doble buff. O sea, es encima el puto Brand de los juegos. Mira, es la R y la batalla. Vamos a ver. Bueno, yo el Fizz ese no le he visto dar una R toda la parte. No, se ha dado todas. ¿En serio? ¿Para qué mierda se hablo? No, no lo que. ¿Y Nashor? Cyber. No sé por esto, ¿no? O voy paitearlo, ¿sabes? Claro. Es a lo que me refiero. Paiteamos y hacemos una pick. No tenemos TP de Heimer por eso. Yo estoy en mi suerte. A ver. No nos tuneen nada. F***. Ahí vamos. Ah, sí, eh. Tenemos Heimer. Una Fizz crack. Tiene 10. Tiene 10. ¿Qué tienes, Len? Se ha usado. Ok, vamos a ver. Estoy tan mal, eh. Realmente. Es que está mal. F***, f***. F*** a otro. Vamos, Draven. Auto, coño. Acabo de jugar de otra vez. Hemos perdido. Uff. El Fid es un poco autista. ¿Que lo matais? Le llegas a meter la Q antes y lo matabas. Lo que pasa es que si tanqueo yo me tiro mas dificil de smitear. Que bueno. Fuera ya, fuera fuera fuera. El Fid está autistísimo. Está rotisimo ese bicho. Voy a flashear a poder mis fortuna en 2 segundos. Ya mirad, este es. Oh, no, 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 no. No. Oh, no, 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 no. Vamos a ignorar los tanques. Tío, hemos ganado trece partidas seguidas, eh. No está mal. No está mal, no está mal. El Zilean es bueno, tío. Uh, me han saltado directamente tres. Ya te lo dije. Te he mandado tres bombitas de estas, tú. Carrito Zilean o qué. Pa, pa, pa. Nice, tío, nice. Tantan out, en serio, tres cosas de esas. Claro. ¿Tú qué crees? Soy Master Alajo.